Esto es más común de lo que nosotros nos imaginamos, pareciera que no fuese un problema, pero sí se está viendo mucho presente en los colegios. Efectivamente, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación y buenos días para todos. Conscientes de nuestro rol como profesionales de ayuda en las instituciones educativas, es que el Colegio de Profesionales en Orientación ha hecho este llamado a la alerta nacional, porque en realidad es como una problemática silenciosa, ¿verdad? Y tenemos la responsabilidad, todos los que trabajamos con adolescentes, con niños, con personas menores de edad, de dar la voz de alerta sobre estas situaciones que se están presentando. Efectivamente, el doctor de la clínica del adolescente, por ejemplo, nos reportaba un aumento en los casos de autoagresión. Los directores de colegios, los compañeros orientadores y los colegas psicólogos también nos han reportado un severo aumento en los casos de autoagresión que se presentan en los colegios. Y conversábamos anteriormente con Leiden también, que es una situación que no sólo, bueno, quizás detona en el colegio, pero se está presentando ya desde niveles incluso escolares, lo cual obviamente preocupa. Entonces, es que estamos haciendo este llamado para abordar este tema de manera interdisciplinaria, por supuesto, con el fortalecimiento y el involucramiento de los padres de familia, que es fundamental también, además de las instituciones educativas, ¿verdad? Porque no se trata esto de estar en el juego aquel de que las instituciones educativas tienen que resolver todo, sino que realmente la familia es trascendental en muchas otras áreas del ser humano y en este tipo de problemáticas también. Leiden, ¿por qué hacen esto los muchachos? Buenos días, primero que todo, en realidad son muchos los factores, ¿verdad? No podríamos identificar una causa básicamente como la propiciante, ¿verdad? Como decía muy bien Luis Emilio, esto generalmente, ahorita lo que estamos viendo es la punta del iceberg, ¿verdad? Porque muchos casos no salen a la luz y esa es parte de la preocupación que tenemos los profesionales que trabajamos en esto. Pero es multicausal, ¿verdad? Mucho, mucho tiene que ver con los factores socioambientales, con la familia, situaciones que vienen arrastrándose de la niñez y que generalmente la adolescencia ya de por sí es una etapa un poco complicada, ¿verdad? Donde hay un desarrollo de la identidad, digamos, la parte del ciclo de vida de la adolescencia ya es como por sí sola un detonante, ¿verdad? Entonces, es interesante y en cada caso se debería analizar cuáles son las causas, ¿verdad? Qué es lo que está llevando al adolescente, al adulto. Se ve también en niños, ¿verdad? Podríamos pensar que más común en mujeres, sin embargo, estamos viendo que también hay hombres, adolescentes, que están teniendo esta conducta y es todavía más difícil que salgan a la luz, ¿verdad? En el caso del hombre. Entonces, en realidad, en cada caso habría que analizar qué es lo que está llevando a la persona a tener conductas de autoeliminación. Doña Lady, don Luis, tal vez un tema muy importante es saber el trato que pueden tener los padres con esta situación, porque también me imagino yo muchos jóvenes podrían utilizar este método como un, no sé, un tipo de manipulación, ¿verdad? Inclusive para tener situaciones o lograr cosas que ellos propiamente quieran. Entonces, ¿cómo tratarla con los padres? Porque podría ser adverso a la hora del trato. Perdón, esto que vos citas es fundamental, ¿verdad? Porque hay muchas características que incluso el padre de familia podría confundir con la llamada crisis de la adolescencia, ¿verdad? Que son situaciones diferentes. Y con esto tenemos que hacer como una reflexión sobre lo que es la adolescencia propiamente. El desarrollo como tal, de por sí, es un fenómeno de pérdidas y ganancias, ¿verdad? Es una dinámica de pérdidas y ganancias constante. En la adolescencia nos enfrentamos a un periodo de crisis en todo sentido, físico, emocional, cognitivo, conductual. Y además, vivimos en una sociedad también bastante compulsa. Conversamos también anteriormente que si a nosotros como adultos a veces se nos dificulta, que se supone tenemos las herramientas para enfrentar algunos problemas, algunos conflictos. Si se nos dificulta a nosotros como adultos sobrellevar algunas cosas, imagínense ustedes en la adolescencia donde hay toda esa crisis de la cual les hablaba. Entonces, es importante entender que el adolescente adolece, o sea, está en un proceso de formación. Y él carece de algunas herramientas que en la familia, en los centros educativos es donde debemos dotarles o facilitarles esas herramientas para enfrentar las diferentes situaciones que enfrentan en la vida. Y estamos ante, en los casos de autogresión, estamos ante un adolescente en crisis, pero además un adolescente desbordado. Algo pasó en el desarrollo, en la dinámica de los centros educativos que también conversamos anteriormente. Algo tan sencillo y tan normal, entre comillas, como el acné, puede ser el detonante precisamente de un proceso de bullying, de un proceso de agresión, un proceso de marginación que va en contra, que la acere, que lastime, la autoestima, la autoimagen de ese adolescente y que eso detone, digamos, en un proceso de autogresión. ¿Cómo proceder como padre de familia? Sí, primero que todo, mantener la calma, ¿verdad? Porque generalmente se tiende a identificar que una conducta de autogresión, que en su mayoría es cortarse, ¿verdad? Pero pueden haber otras como arrancarse el pelo, tengo una paciente que se arranca la piel con las uñas, no usa ningún instrumento, sino que se arranca con las uñas. Muchas lo que hacen es cortarse las piernas y ahí se va a ver menos. Entonces, primero que todo, para los padres es necesario identificar, porque hay grados, ¿verdad? Podríamos hablar de intentos leves, moderados, intensos y extremos. Ya, digamos, en uno leve probablemente la persona tiene una ideación, ¿verdad? Que podríamos llamar suicida o no, simplemente algún detonante, algo que la persona no está sabiendo manejar, no tiene estrategias de afrontamiento. Y entonces, lo que hace es como suplantar el dolor, ¿verdad? Como desviar el dolor. Estoy manejando algo emocional que no puedo controlar, me están haciendo bullying, no tengo quien me escuche, tengo problemas en la familia, tengo problemas académicos, etcétera. Entonces, o tiene, por ejemplo, lo que decía Luis Emilio, las pérdidas famosas, ¿verdad?, en esta edad. Y la persona no logra manejar el dolor emocional. Entonces, lo que hace es trasladar el dolor emocional al dolor físico, porque me es más fácil controlar el dolor físico que el dolor emocional. A modo de decirle, Luis Emilio, ustedes son los profesionales que están realmente más directos trabajando estos temas con los adolescentes, aparte de los profesores en los centros educativos, que son en los que en todo centro educativo hay orientadores, hay psicólogos en algunos, pero en la mayoría son… o sea, el nivel educativo y atención educativa de los orientadores. ¿Cómo recomendarle a tus mismos colegas el abordaje? Porque en eso estamos claros de que no todos tienen la misma formación, la misma aptitud para atender estos temas, que son temas muy delicados. ¿Cuál sería una buena guía para tus mismos colegas? Sí, claro. A manera de cierre y antes de dar respuesta a este punto en específico, yo pienso que todo parte de leer señales, cambios abruptos, rupturas, cambios en el estado de ánimo, situaciones de aislamiento, por ejemplo, desmotivación generalizada, problemas de bajo rendimiento académico de manera repentina, situaciones de duelo, situaciones de acné, situaciones de bullying. Todas esas son señales que nosotros tenemos que leer. Evidentemente, en los centros educativos el llamado que hacemos para los colegas y para los profesionales de ayuda que trabajamos es a generar procesos de prevención, que nos permitan estar atentos a estas señales que mandan los adolescentes y trabajar de la manera más adecuada. También es que hacemos un llamado a los jóvenes o a los niños también que busquen ayuda, porque estamos ante una persona con una herida emocional. Entonces, que sepan que no están solos, igual los padres de familia, ¿qué no hay que hacer? No hay que juzgar, no hay que regañar, no hay que castigar, porque estamos sólo empeorando la situación. Entonces, es un abordaje, como bien usted lo decía, muy delicado. Se debe buscar ayuda profesional, ¿verdad? No es una situación light, por decirlo de alguna forma, que se puede abordar de una manera superficial. En realidad hay que buscar ayuda profesional, acercarse a los profesionales en orientación, a los compañeros psicólogos, a los profesionales de ayuda, y abordarlo también desde el centro educativo, los educadores que comparten día con día y hora con hora con los adolescentes y con los niños que aprendan a leer y a identificar estas señales que les hablaba anteriormente también y que tomemos medidas preventivas realmente en comunión con el hogar y que exista esa comunicación tan importante para todo proceso educativo que es la comunicación hogar de su escuela. Perfecto, don Luis, doña Leidy, muchísimas gracias. Es un tema bastante importante, hay que ver también cómo… Gracias.